Hola, les habla Dalisa Robles y aquí lo que tienes que saber para hoy martes, comencemos. Bueno, y conocemos un poco más sobre un camionero acusado de matar a un oficial de la comisaría del condado de Loudoun. El lunes en la corte, el juez impuso una fianza de un millón de dólares para Christopher Savannah. La policía indica que él estaba a los efectos de la marihuana cuando ignoró una barricada rodante en la Interestatal 75 e impactó y mató al sargento Chris Jenkins. Durante la visa también se supo que él no poseía una licencia de conducir comercial válida. Indican que él la perdió hace dos años tras no pasar una prueba de drogas y nunca volvió a tomar clases para recuperarla. También mencionan que uno de los frenos del camión no estaba funcionando y otro no estaba ajustado. Además, tenía una llanta vacía. Ian O'Krish, la viuda de un hombre asesinado en el 2014, ahora enfrenta cargos por su muerte. Samantha Henley enfrenta un cargo por asesinato en primer grado en el homicidio de Thomas Stephen Thrasher. El arresto llega luego de una investigación de siete años realizada por el TBI. Hanley fue arrestada y se encuentra en una cárcel del condado de Anderson bajo una fianza de un millón de dólares. Bueno, y un nuevo documento de la corte alega que estudiantes, maestros y administradores del condado de Knox están violando el mandato de las mascarillas. Pero el distrito indica que un cumplimiento total de esa orden emitida por un juez federal es, y cito, sustancial. Ahora los demandantes esperan que el comité de cumplimiento, la corte, asegure que las mascarillas se usen correctamente a través del distrito. KCS indica que el superintendente Bob Thelmes deberá de monitorear y reforzar las órdenes de la corte. Y tomamos una pausa y regresamos con el pronóstico del tiempo. As a first-generation college student, estaba un poco nerviosa. I knew I would need extra support, but I didn't know where to find it. At Roan State, I have a success coach to help me with every step along the way. Para más información, visite la página roanestate.edu. Bueno, y hoy será un día soleado y frío. La temperatura máxima es en el rango alto de los 40 grados y por la noche mínima cerca de los 30 grados. Bueno, y para más, acceda a WVIR.com y únase a nuestro grupo de Facebook Noticias WVIR. Como siempre les habló, Dalisa Robles. Hasta la próxima.